Toda una vida Lourdes y Roberto Acompañándonos toda una vida juntos El Salterio de Berenice 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9 9-9 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 10-9 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 11-9 10-9 15 años escuchando a Héctor, dice, y mi señora me dice, a ver cuándo apagas tu radio, a ver cuándo lo apagas, dice, ya después de tanto decirme, dice, ¿sabes qué? Ya me voy a salir yo, y se sale, dice, oye, yo tengo 6 años de casado con él, y le dije yo, dice, yo prefiero dejarte ahí que el programa. Dice, es que es mi papá, dice, todos, mi mamá, todos, dice, y ella me quiere quitar el programa, dice, 6 años con él y 15 con el programa, me quedo con el programa. Pero es un chavo, ¿no? Así que... Un chavo joven, se llama Mauricio Plasencia, y comentó que él, 15 años, lleva de escuchar el programa, pero su papá, más de 30. Toda la vida lo han tenido el programa en su casa. Y estaba una muchacha ahí echando tortillas en el comal, y que por cierto nos pidió de favor, Lilia, que saludáramos a sus papás. Y Mauricio te mandó decir que nada le daría más gusto que verte un día sentado en su casa comiendo con ella. ¿Cómo, cómo? Pues ojalá que Dios nos preste vida y salud. Y la muchacha, ¿cómo se llama? Se llama Lilia. Lilia, ¿y sus papás? Se llama Amada Fragoso y Alejandro Corral, su papá.